El maná simboliza la provisión que Dios tiene para sus hijos, conforme a sus deseos. El Señor dijo, voy a hacer que le llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada mañana a recoger solo lo necesario para el día, y por la mañana verán la gloria del Señor. Y Moisés añadió, por la mañana Dios le dará pan en abundancia, así sabrán que soy el Señor su Dios. Éxodo 16, del 4 al 7 A tu pueblo, en cambio, le diste comer alimento de ángeles que podían agradar a todos, y apropiado a todos los gustos. El maná se derretía simplemente con el tenue rayo del sol, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer, a dar gracias y orar antes que salga el sol. Sabiduría 15, 20, 27 y 28 Mis queridos hermanos, este es un rosario poderoso. Porque si lo hacemos de madrugada, teniendo en cuenta como Dios se manifestó a su pueblo, y les dice que antes que amaneciera, debían levantarse a darle gracias a Dios, y a la vez recibir todo lo que necesitaban para el día. Hermanos, cada día trae su propio afán, como dice ahí en San Mateo, ¿sí? Y yo sé que tú tienes algunas peticiones muy específicas, muy particulares, algunos anhelos muy grandes. Y el Señor nos habla a través de su palabra que es necesario levantarnos muy de madrugada, ¿para qué? Para recibir ese maná, es decir, las bendiciones grandes, las bendiciones especiales, para que no nos falte nada. Por eso, mi hermano, hermana, no dejes de encontrarte con el Señor antes de amanecer, de iniciar tus quehaceres diarios, porque ahí tú vas a recibir todo lo que necesitas. Es la promesa que Dios hace y el pueblo de Dios experimentó allí en Egipto. Aprovecha para que a través de esta decena del Rosario, tú presentes cuál es tu petición. Ojalá sea una petición inalcanzable, para que veas la gloria de Dios. Por unos minutos, dile al Señor, necesito, cuéntale, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es la necesidad más grande? Porque hoy el Señor tiene el cielo abierto para ti, hermano, para dar tu provisión, así como la dio en el pueblo de Israel cuando no tenían nada que comer. Habla con el Señor y entrega tu necesidad. Ahora empieza a dar gracias, como si ya tuviese la respuesta. Ojalá levanta tus manos al cielo y en oración te da gracias, recibiendo esa bendición que has pedido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Amén. Segundo Misterio. De mañana Dios escucha nuestra oración Para responder a nuestras necesidades Oh Señor, de mañana oirá mi voz De mañana me presentaré delante de Ti Me presentaré y esperaré Salmo 5.3 El amor del Señor no tiene fin Ni se agotan sus bendiciones Y cada mañana se renuevan El Señor lo es todo para mí Por eso en Él confío Lamentaciones 3, del 22 al 23 Mi querido hermano, hermana Que has madrugado a hacer este rosario de poder Realmente levantarse de mañana es la hora Más grande porque el cielo se abre Y como lo hacía David, dice Oh Señor, de mañana oirás mi voz David todos los días Antes de iniciar todo lo que tenía que realizar Se ponía en la presencia del Señor Dice David De mañana me presentaré Delante de Ti Es que delante de Dios que tenemos Que muy temprano, antes de enfrentarnos con dificultades Quizás con los quehaceres del día Hermanos Ponerlo todo en la presencia del Señor Y esperar Esperar el milagro Que anhelamos Para cada día Porque cada día Trae su propio afán Mi querido hermano, hermana Por eso Dios Puso a su pueblo A levantarse todos los días Para dar la provisión No la del día siguiente Sino como dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Para poder depender de Él Aquí En este misterio Mi hermano, mi hermana Te motivo Para que te pares Y extienda tus manos Hacia el Señor Y dile al Señor Aquí estoy Me presento En este día Para que Caiga sobre mi vida Esa lluvia De bendiciones Porque este día Es un día glorioso Y digamos como David Aquí Quedo esperando Tu respuesta Ahora En actitud de oración Piense en Ese problema Que tiene que resolver Para hoy En la situación Que estás atravesando Y háblale al Señor Para que Él escuche Como decía David De mañana Me presentaré De mañana Oirás mi voz Que el Señor escuche En este instante Tu voz Así Con un corazón Dispuesto Con un corazón Confiado en Él Con un corazón Dócil Para recibir La respuesta Como David Lo decía Esperaré Habla Por unos segundos Con Dios Que Él escuche En este instante Tu voz Tu clamor Tu problema Tu alabanza Sigue hablando Ahora Vas a decir Como David Aquí Quedo Esperando Tu respuesta Oh si Señor Sé Que has escuchado Mi oración Y solo Tengo que esperar Esa respuesta Porque tú escuchas Todas nuestras oraciones Y no te quedas Sin responder Una sola De ellas Por eso Como David Digo Espero En ti Porque tú tienes La respuesta Para mí Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios obra milagros En la madrugada A la mañana siguiente Se levantó El criado De Eliseo Y al salir Vio aquel ejército Que rodeaba la ciudad Y fue A decirle A Eliseo Eliseo Oró al Señor Diciendo Te ruego Señor Que abras tus ojos Para que veas El Señor El Señor Entonces abrió los ojos Y vio que la montaña Estaba llena de caballería De carros de fuego Alrededor de Eliseo Cuando ya los sirios Iban a atacarlos Eliseo rogó al Señor Y dijo Te pido que dejes ciega A esa gente Y el Señor Los dejó ciegos Conforme a la petición De Eliseo Y yo los llevaré Hasta el lugar que buscan Y al llegar A este lugar Eliseo Oró Así Ahora Señor Abren sus ojos Para que puedan ver Y recubraron La vista Mi querido hermano Hermana Tengamos en cuenta En este misterio Este rosario Que tiene poder Para conseguir Milagros Milagros Si nosotros Nos levantamos De madrugada Es la mejor hora El Señor Escucha En cualquier momento Del día Pero en la madrugada Es cuando Las fuerzas Del cielo Están Puestas Sobre nosotros Miren Los pajaritos Las plantas Todos los animales Antes de amanecer Están Manifestándose Dando una alabanza A Dios Por eso es La hora Que nosotros Debemos aprovechar Para alabarle Para alabarle Y a la vez Entregar El día Nuestras peticiones Cuando estamos En dificultades Cuando tenemos Enemigos Cuando tenemos Fuerzas Que están en contra De nosotros Ahí está Dios Como lo hizo Aquí En esta En este pueblo Obró Obró milagros Se renueva Se renueva Para que tus fuerzas De tantas cargas De tantas cargas Entrega tus cargas En esta mañana No inicies Este día Con las cargas De ayer Entrégalas Al Señor Que está Con el oído Inclinado Hacia ti Y verás La gloria De Dios Hoy es el día De tu bendición Recíbela Por eso Mi hermano Mi hermana Mire A Dios En su resplandor En este nuevo día Y siente Que tus fuerzas Están renovando Para empezar Este día Con vigor Con fe Con esperanza Que todo Va a ser mejor Que ayer Y así será Habla con Jesús Y descarga Todo lo que Te ha Oprimido Durante Estos días Para iniciar Un día Esplendoroso Para que tú Brilles Donde quiera Que Vas a realizar Tus Emprendimientos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio Los grandes hombres Oraban a la madrugada Para experimentar La gloria de Dios Al día siguiente De madrugada Abraham se levantó Y se fue A encontrarse con Dios Génesis 22.3 Al día siguiente Jacob se levantó Muy temprano Y tomó la piedra Que había usado Como almohada Y la consagró Derramando aceite Sobre ella Prepárate para subir Al monte Sinaí Mañana Muy temprano Y preséntate Ante mí En la parte más alta Al día siguiente Hoy de mañana Moisés subió al monte Entonces El Señor bajó De una nube Y pronunció Su propio nombre Éxodo 34.2 El niño Jesús Se levantaba De madrugada Para orar Y levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Fue a un lugar Muy desierto Y allí Oraba Marcos 1.35 Mi querido hermano Hermana Que Te has levantado A hacer este rosario De poder Porque orar A la madrugada Hermanos Es la oración Más poderosa Dios tiene Su oído Presto Para escucharnos Por eso Si notamos Como los grandes Hombres de la Biblia Recibieron Grandes Revelaciones Al amanecer A la madrugada Jacob Por ejemplo Vio a Dios Dios llama A Moisés Para darle La gran revelación Y le dice Que A la madrugada Le espera Tenemos también Mis queridos hermanos Como Abraham También Para recibir Toda la bendición Más grande Que Dios tenía Dios le llama Y él Va De madrugada A encontrarse Con Dios El mismo Jesús Nos dio Ejemplo Dice Dice la palabra De Dios Que es Siendo Aún muy Oscuro Fue A un lugar A solas Para hablar Con el Padre Dice Y allí Oraba Por eso Hoy hermanos Es un día Grande Porque Así como Los grandes Hombres De la Biblia Recibieron Revelaciones Fueron Cobijados De bendiciones Lo más grande Que pudieron Recibir En Bendiciones Para su vida La encontraron A la madrugada Por eso Querido hermano Tú vas a encontrar En esta mañana Grandes cosas Vas a recibir Vas a ver La gloria De Dios Hoy es el día De tu bendición Espera Cosas grandes Y grandes cosas Vendrán Sobre ti Hermanos Como dice El Señor Jesús Yo te he dicho Que si creyeras Verás la gloria De Dios Empieza un día De la mano Con Jesús Y vas a ver La gloria De Dios Y al anochecer Te irás A dar cuenta Cómo El día Ha sido Maravilloso Para ti Y para todos Los que están A tu alrededor Pide al Señor Lo que quieras Cosas grandes Y grandes cosas Vendrán Para ti En tus emprendimientos Y nuevas oportunidades Tendrás Solamente Mi querido hermano Te pido Que Antes de amanecer Estés pendiente Para ver La gloria De Dios La oración A la madrugada Y este rosario Que es tan poderoso Va a traer Sobre ti Lluvia De bendiciones Habla con el Señor Y entrégale Lo que te preocupes Y pide Gozo Paz Alegría Para sonreír En este día A todos los que están A tu alrededor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio Al orar en la mañana Dios derriba Todas las murallas De problemas El séptimo día Se levantaron De madrugada Y marcharon Alrededor De la ciudad La gente gritó Y las trompetas Sonaron Y la muralla De la ciudad Se vino abajo El Señor Ayudó a Josué Y su fama Se extendió Por toda la región Josué 6 15 Del 20 Y 27 Oh querido hermano Que has madrugado A hacer este Rosario de poder En esta escena Te invito Que Creas en el Señor Ellos Siguieron la orden Del Señor Que se levantaran Alabar Y glorificar Y con la alabanza Se derrumbaron Esas murallas Que impedían Entrar A la gran bendición Que Dios había prometido Dios tiene Dios tiene Grandes bendiciones Por eso Hoy te invito Hermanos Que Alabe Y glorifique Al Señor Por unos minutos Y Pida al Señor Que esas murallas Caigan Esas murallas De problemas De obstáculos Que se te han presentado Para no ver La gloria De Dios Derriba Con la alabanza Con la oración Todo aquello Que no has podido Avanzar En tus emprendimientos Porque Dios Quiere darte Vida En abundancia Quiere prosperarte Quiere que tome Posesión De tu bendición Por eso Lo vas a hacer Como lo hizo El pueblo De Israel En alabanza Alabe al Señor Por unos minutos Y verás La gloria De Dios Que tu corazón Reconozca Que Que bueno Es Levantarse uno Y contemplar La creación De Dios Alabarle Por lo que Él ha hecho Por lo que es Por la naturaleza Por la creación Alabele Por tu familia Por todo Por tu trabajo Por lo que vas a hacer hoy Y verás La gloria De Dios Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en tentación Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ha cautivado Mi corazón No quiero perder Su amor Tú has sido Mi castillo Mi roca Mi fiel protector Mi refugio En el día De la angustia Ahora yo me apoyo Yo en tu fuerza Proclamaré tu amor En la mañana Él es el Dios De mi amor Tan suave Tan dulce Es Él Ha cautivado Mi corazón No quiero perder Su amor Mi querido hermano Hermana Que están haciendo Esta Poderosa oración Como es el rosario A la madrugada Yo siempre recomiendo Escribir una frasecita En el comentario Para crecer más Nuestra fe Puede ser esta Señor Gracias Porque de mañana Tú Oirás Mi voz Y me responderá En el tiempo Oportuno Ahora mi querido hermano Comparta Este video Con muchas personas Para que ellos también Madruguen A recibir ese maná En la palabra de Dios Notemos como Dios daba Toda clase De bendiciones Ahí en el maná Dice que se convertía Conforme al gusto De cada uno Ese alimento Pues hermanos Ahorita espiritualmente El Señor Nos complace De acuerdo A las peticiones Que tengamos pendientes Muy especiales Muy especiales Porque puede ser Hermanos Ese maná Que el Señor Derrama Pero esas Esas son las bendiciones Que tú necesitas Y que es necesario Levantarse Antes que salga el sol Para dar gracias a Dios Porque ¿Qué pasaba En el pueblo de Israel? Se Desvanecía El maná Que no perdamos Las bendiciones Y nos coge el sueño Porque El Señor responde A cualquier hora Pero El poder más grande Está Hacerlo Antes De iniciar el día Antes Que salga el sol Hermanos No pierdas Esta maravillosa Oración Que el mismo Jesús Hacía Antes De amanecer Él ya estaba También Orando Si tiene Alguna petición Especial Pueden enviárnosla A este número De whatsapp Al 311-494-93-91 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Con No se te olvide Mi hermano Dar un me gusta Ahí en la manita Izquierda Hasta que quede azul Y si no estás suscrito Hacerlo Qué maravilla Poder levantarnos A Recibir Esa lluvia De bendiciones Como lo dice La palabra de Dios Antes Que salga El sol Dios nos complace En ese En ese Momento Porque es El momento Más grande De la bendición 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 Gracias por ver el video